Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cato Media Sports en este día miércoles 25 de septiembre del 2024. Les saluda su servidor Javier Méndez, muchas gracias por también seguirnos en las redes sociales, ahí está, arroba Cato Media guión bajo UCSG, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y si usted está en su vehículo o está en el expreso o en un taxi, ponga la 97.3 FM, radio universitaria, y nos puede seguir día tras día, noche tras noche, aquí en Cato Media. Doy paso enseguida a mis queridos compañeros, amigos, colegas, y empiezo por él a la derecha, el señor Jeff Goldblum ecuatoriano, Paul Ayala. ¿Cómo está? Oye, usted es cada vez más elegante, más serio también. Hay que venir acá con total profesionalismo. Ya encontré el T-Rex, no. Ni siquiera piensa, ya lo ataca. En algún momento en el programa me van a poner la música de Jurassic Park, espero que no. Así que buenas noches compañeros y buenas noches con todos los que nos ven desde sus casas. ¡Senga, luz o no! En Cato Media Sports estamos aquí presentes para darle información deportiva de calidad. Más allá de que si una mujer siempre hable cosas, acá siempre tenemos cosas certeras. Información de Liga Pro, información de Copa Ecuador de último momento. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en la cual ya no se encuentran equipos ecuatorianos, pero acá estamos para informar sobre el deporte y espero que te mantengan aquí durante todo el programa. Muchas gracias, mi querido Paul. También, por supuesto, le damos el reentré al caballero, al más cortés de todos. Juan Pablo Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? Un placer estar aquí. Un saludo a todos mis compañeros, Diego, Paul, Andrés, Javi. Sí, una Copa Ecuador muy interesante que tiene partidos muy movidos. Independiente del Valle se metió en la siguiente etapa ya a un pasito ya de la final. Tiene que jugar la semifinal con Universidad Católica y ver lo que ocurre. Pero le costó. Guayaquil City le complicó las cosas, casi se lo empata en el último minuto, pero igual sacó la victoria. Y muchos temas interesantes, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, equipos brasileños, ya algo típico, ¿no? El Brasilegrado, Sudamericano. 2.0. La Copa Libertadores es el Brasilegrado 2. ¿Aburre? La Copa de Brasil. La Copa de Brasil. Un poco. Pero ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Aburre la Copa Libertadores. Oiga, bueno, es un golazo, ¿no?, de Junior Sornosa, que fue el que al fin de cuentas le dio la victoria y la clasificación al Independiente del Valle. Todo eso lo vamos a analizar, por supuesto, también de la mano de Diego Almeida. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Cato Midesports. Bueno, ayer Independiente del Valle clasifica a las semifinales y disputará su partido ante la Universidad Católica en semifinales de esta Copa. Ecuador, el partido de Liga de Quito, que queda suspendido ante el Nacional. Y tengo una observación, porque ayer lo comentábamos, que analizamos la defensa de Ecuador, que era esa línea de tres, y que decíamos que tal jugador, William Pacho, puede jugar en el lado izquierdo, que quién puede quedar como stopper. Y ayer, viendo el partido de Corinthians contra Fortaleza por Copa Sudamericana, me precaté que Félix Torres jugó como un central izquierdo. Entonces, ojo con Sebastián Becacense, que también puede tomar esa alternativa para las siguientes fichas eliminatorias. Vamos a ver si tomó apuntes de eso, ¿no? Seguramente está por acá en el país, ¿no? Y en todos los estadios viendo el fútbol. En el fin de semana estuvo en la final de la Superliga Femenina. ¿Y estuvo en el Chucho Benítez ayer? También. ¿Y estuvo en el Benítez ayer? Bueno, estamos con el más guerrero de todos, porque está feliz, está felizote el hombre, porque le han traído un buen regalo desde la capital peruana. ¿Cómo está, señor Andrés Mosquera? ¿Qué tal, Javi? Saludos a los compañeros, abrazo a la gente. Hablando de Guerrero, ¿no? El ídolo. El mejor delantero de Sudamérica. No existe mejor delantero. 34 años de experiencia en el fútbol suyo. ¿En la actualidad o en la historia? No, en la historia. Porque en la actualidad... En el Valencia. Ya Paolo Guerrero es parte de la historia del fútbol sudamericano. Para mí no es mi gusto, no me va a decir... Es jugador, pero ese equipo... No, no, olvídese. Para usted, sí, sí. Para usted, pocos más. Olvídese del equipo. Gracias a usted. Tantos equipos en el que fue Paolo Guerrero. Me trajo... Corinthians, campeón del mundo, con Paolo Guerrero haciendo gol en la final y trae la de Alianza Lima. Enviado desde Perú, entregado en las manos de Juan Pablo por medio de Paolo Guerrero. Fue el que me trajo... Siempre hay color blanco, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre el color blanco es pureza. Bueno, entremos en el tema de fútbol actual. Se suspendió el partido de Liga de Quito por los incendios que hubo en la capital el día de ayer. Lamentablemente lo que está pasando en la capital, ya obviamente el fútbol ha tenido sus repercusiones, se suspendió el partido. Ahí el día de ayer también se jugó Copa Ecuador, donde Independiente del Valle gana un partido. Yo digo la actitud de los futbolistas, ¿no? He visto constantemente esto de que a falta de dos o tres minutos entregas todo y lanzas todo al ataque. Porque eso Guayaquil City nos hizo desde el Valle, desde que iban 2-0. Pero poner un poquito... Me parece que Guayaquil City pecó mucho de esperarlo mucho atrás. Obviamente con dos zapatazos de Chacharroyo y el otro de Yulín Zornosa. Marca la diferencia y ya está en semifinales que enfrentará la Universidad Católica. Y ahí creo que también se viene la octava fecha. Octava fecha, sí. Pero ¿qué les parece si vamos primero con lo que lamentablemente está pasando en la capital? Y que también, por supuesto, repercute en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Ahí está el comunicado oficial del gobierno, del Ministerio de Gobierno exactamente. Dice, debido a la emergencia que enfrenta la capital del Ecuador a causa del incendio forestal registrado, la tarde de este martes en Guápulo se informa que los eventos públicos masivos en Quito quedan suspendidos durante este miércoles 25 de septiembre. Esto con el fin de enfocar todos los esfuerzos en atender la emergencia. Era lo menos que podía hacer el gobierno, Diego. Sin duda alguna, Javi, la decisión totalmente acertada por parte del gobierno. Bueno, porque no solo es la salud de los jugadores, sino que también todo el público que estaba esperando para este partido. Y creo que es la mejor decisión que se pudo haber tomado. Ese comunicado también es de Copa Ecuador. Suspensión del partido entre Liga, de Quito y el Nacional. Pero más allá de eso, Mosquera, y empiezo contigo precisamente, ¿no? Bueno, Liga tenía las opciones, un 70-30 quizás para llevarse este partido, que todavía no hay un pronunciamiento para ver para cuándo se postergó esta llave de cuartos de final. Bueno, a ver, la postergación del partido no sabemos la fecha, pero se va a ir, no sé en qué momento lo vayan a hacer, pero también la cosa es que no interfiera mucho con el tema de la Liga Pro, donde Liga está apuntando los dos frentes, tanto Copa Ecuador como Liga Pro. Y, a ver, yo tenía imaginado algo calcado del partido que fue el día sábado pasado, donde el Nacional logró sacar un empate siendo figura del arquero Cabezas. Me parece que en este partido Liga iba a recuperar un poco el gol, que era lo que le faltó en el partido. Me parece que en Liga de Quito hay una superioridad, y se lo vio, porque si nos tomamos como referencia el partido del día sábado, me parece que en Liga de Quito inclinó la cancha completamente a favor de Liga. El Nacional lo que hizo fue también esperarlo, unos dicen que también es porque no entrenaron, que por eso no, esos problemas son del Nacional desde hace mucho tiempo, que no tiene esa calidez o calidad de fútbol. Aunque jugadores tiene, está el Loco Cortés, lo tiene Amairo Pineda, pero ya en el ocaso de su carrera, desde mi punto de vista, por más que el Loco Cortés lo quieran poner como figura aquí, fecha a fecha, lo cual a mí no corresponde. Marcó un gol de penal, y el otro partido previo al de Liga de Quito también lo hizo de penal, entonces no sería que tampoco sea... No se lo penaliza un golazo, taco de cabeza, gol de Cortés. Lo de Mario Pineda también, no, tampoco lo veo como figura, para mí es un gol de Liga de su carrera. Oiga, reciclados, Paul, de Barcelona, al fin y al cabo, Pineda, Cortés, entre algunos otros. De pasar de ser una cuna o una, pues, sobre todo cantera de fútbol ecuatoriano, a reciclar a jugadores ya en su última etapa. No quiero que suene mal, pero el Nacional pasó de ser la cuna de los mejores futbolistas ecuatorianos a ser el asilo de los que en algún momento fueron jugadores destacados en el fútbol ecuatoriano. Bueno, recuerdo ese 2020 en el que el Nacional desciende, y en esa plantilla estaba medio ex-Emelec. Estaba La Chicharra, Matamoros, estaba Pedro Quiñones, La Hormiga, Paredes, creo que hasta Lastra, no sé si llegó a jugar ahí en el Nacional, creo que no, pero es un Nacional que termina descendiendo, también porque parece ser que ya casi no le importan esas formativas que en algún momento hicieron que el equipo militar destaque. Hace 16 años, 17, casi 18 años que el Nacional no consigue un título. Dos décadas. ¿Hace cuánto que no pelee un título en el Nacional también? Pero la cuna de Juveniles, creo que Juveniles ha sacado, porque Maison Julio sale del Nacional, el chico Maicon Solís de Melec también sale del Nacional. Todas estas eran una plantilla joven del Nacional. Pero no los mantienen, se les van todos. Sí, porque hayan despuntado Diego. Pero a lo que me refiero es que ha sacado jugadores jóvenes, está sacando, pero que no los logran mantener por la terrible administración. Es que hagamos la comparación de los jugadores jóvenes que sacó ahorita y los jugadores jóvenes que sacó en su momento. En su momento sacó a Antonio Valencia, el Chucho Benítez, Pedro Quiñones. ¿Quién saca ahora? Maison Julio juega en Liga, Maicon Solís que juega en MLE con un nivel irregular, se podría decir. Valverde que se fue a Estados Unidos, bueno, no salió del Nacional, salió de Barcelona, pero era gran jugador. No, pero el Nacional siempre ha sido cuna de buena jugada. No es Micolta que juega en México, pero aquí no me pareció la gran cosa Micolta. Desde mi punto de vista, antes Independiente del Valle, ¿quién era la escuela de formadores futbolistas del Nacional? Obviamente con la escuela de formadores futbolistas del Nacional. Se compartía, para mí se compartía. En su momento hasta el propio Melec tuvo... Para mí el Nacional ya Melec. Juan Pablo, ¿cuál es el futuro a corto plazo que le espera a este equipo? Ener Valencia. Ex militar también, porque todo es ex ahora mismo. Y también el arquero de Liga, Viteri. Creo que el futuro más cercano que tiene el Nacional ahorita es ser un equipo que no compita, que se quede en mitad de tabla, a veces clasifica a Copa Sudamericana, quizás sí le da un chispazo, pueda llegar a clasificar a Copa Libertadores, pero hasta ahí. A Copa Libertadores no hablando cupo directo, hablando cupo de repechaje. No, no le alcanza, porque el cupo de repechaje en el cuarto lugar va para la Copa Ecuador. Y para mí no le alcanza, porque Barcelona creo que le saca 10 puntos a su... Católica. A la Católica. Católica es que está en cuarta posición. Sí, sí. Primero Independiente, segundo Liga, tercero Barcelona, cuarto Católica. Ni al Nacional, ni a Melec, ni a Laucas, ni a Muchuruna, para ninguno. Bueno, señores, el tema es de que Liga de Quito y el Nacional está postergado debido a... Y nos solidarizamos. Todo el equipo de Católica Sports y Católica Media, como medio de comunicación en general, se solidariza y le da un abrazo fraterno, inmenso, abrazo de gol, a toda la gente hermosa de Quito, que está pasándola muy mal con los incendios forestales a esta hora del día. Bueno, antes de irnos a la pausa, pónganme, repito, la claqueta del partido este, el resultado entre Guayaquil City y el Independiente del Valle, que se jugó ayer. Ese partido sí se pudo dar en el Cristian Chucho Benítez, esto al norte de Guayaquil, en el estadio de Samanes. Guayaquil City, uno, Independiente del Valle, dos, en el Cristian Benítez. Un golazo, realmente, Un golazo. De Sornosa, Junior Sornosa. El de Kenny Arroyo, también, a sus 18 años, consigue su segundo gol oficial con Independiente del Valle. ¿Con cuál te quedas? Difícil. Difícil, porque el de Kenny fue muy bueno también. El de Sornosa fue mucho mejor. Me parece que... Para mí el de Sornosa fue mejor. Sí, porque el primero para mí que falla el arquero de... No, el primero que falla también la defensa. Se demora. Sornosa sí tuvo la intención de hacer lo que dice. Sí, sí, sí. Total, ¿no? Señores, con eso vamos a regresar luego de la pausa. Vamos enseguida, vamos. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Cato Medio Sports, hablando de, sobre todo, la Copa Ecuador en esta edición 2024 y en la que recordemos también que Guayaquil City era el único equipo de la costa y también de Guayaquil disputándola, pero ahora sí ya no pudo ser, ¿no? Independiente del Valle pasó a las semifinales, quiere reeditar, es el gasto al campeón, quiere reeditar esto el Independiente del Valle en este miércoles 25 de septiembre, que el Nacional Liga, insistimos también, no pudo darse este partido. Pero, Diego, ¿de quién más? Independiente del Valle apunta también a esa final que en algún momento se habló acá y se decía que Liga y el Independiente era la final. Sí, pero, a ver, el partido de ayer estuvo para cualquiera de los dos. También hay que recordar que el gol que le anulan al chico Naula del Guayaquil City, para mí, totalmente legal. Hace falta VAR en esta Copa Ecuador, sin duda alguna, para más justicia. Por Independiente del Valle todavía le sigue costando, le sigue faltando, no se ve un funcionamiento que tú digas, como en años pasados veías, en temporadas pasadas, que veías un Independiente del Valle arrollador, por momentos, no se lo vio ayer contra Guayaquil City. Guayaquil City tuvo muchas ocasiones, lo que pasó es que no fue contundente, e Independiente sí lo hizo. Hizo los goles cuando tenía que hacerlo. Guayaquil City tuvo algunas oportunidades con Miller Bolaños, con el propio Mero, con el propio Naula, pero no le asembocó. ¿Pero qué le hace falta entonces a Independiente del Valle, Mosquera? ¿O por qué no es ese Independiente más arrollador de otros tiempos? Bueno, a mí me quedo con el Independiente después del 2-0. Volvió a ser ese Independiente que hemos visto jugar al toque, me parece que le circuló la pelota, le hizo un trabajo de basculación tremendo, de lado a lado, de lado a la torre, así que Guayaquil City no la podía coger. Después de eso, en un pelotazo donde le gana la espalda a Landazuri, el lance del delantero Merlo, ¿Merlo es el apellido? Mero, Mero. Mero, Mero. Le gana la posición y obviamente Landazuri lo agarra de acá arriba y le comete el penal. Al minuto, me parece que casi al 90. Y ahí Guayaquil City intentó buscar en la cabeza de Santuario, me parece que es el delantero que entró. Santurio. Santurio. Se come, o sea, realmente se despilfarra el gol de un cabezazo de una manera ortodoxa, no puede conectarlo. No entiendo, hay futbolistas. Bueno, yo también te puedo decir, yo en esa posición obviamente lo que tengo que hacer es girar el cuello para un lado. Obviamente no estoy ahí, no es lo mismo opinar desde el fútbol sentado que jugándolo. Pero me parece que Independiente aún no logra ese Independiente. Yo sigo insistiendo en esta idea. ¿Pero se está reservando para la final de la Liga Pro? No, no creo que eso es lo que quiere. Yo creo que Independiente lo que menos quiere es jugar la final de la Liga Pro. Porque si la juega, la pierde. Pero es que, mire, lo que yo te digo es que Guayaquil City tuvo más oportunidades de gol que el propio Independiente del Valle. Se acercó mucho más al arco porque los goles Independientes fueron afuera. Y sabe que yo resalto mucho el regreso de Miller Bolaños. La verdad que jugó un partido ayer, ha venido jugando una serie de partidos muy buenos. Lo de Naula, lo de Mero, que también me parece un goleador. Ajá, goleador de la... Es goleador de la... También de la Copa con cinco goles. Exacto, entonces hay jugadores ahí, ¿no? ¿Qué tal les parece si escuchamos ahora mismo a una de las figuras de ayer del partido entre el City y el Independiente del Valle? No estamos hablando del portobejense, del Manavita, Junior Sornosa. Adelante, escuchamos. Sí, la verdad que muy contento por el resultado. Sabíamos que, bueno, que nos enfrentábamos un gran rival. Por algo están peleando para ascender al fútbol de mayor trayectoria aquí en el fútbol ecuatoriano. Así que, bueno, nos vamos contentos. ¡Sale vos! Nos vamos contentos. ¡Chadamaca! Contento. ¡Chadamaca, estos manes! Contento con el resultado, la verdad. Y, bueno, ahora pensar que se nos viene también Liga Pro, Católica, y después también nos vamos a enfrentar en el semifinal de Copa Ecuador. Así que, bueno, va a ser partidos muy lindos. Ojalá que podamos cerrar el línate. Ellos tienen buenos jugadores, por eso están ahí peleando también. Y teníamos que tener cuidado también. Miller es un jugador que te puede complicar un partido. Y la verdad que el equipo se mantuvo en una posición muy buena, marcando. Y a la hora de atacar, pues, en el segundo tiempo encontramos algunos espacios que todos nos pegan. Muy bien, escuchábamos ahí a Junior Sornosa, pero, bueno, el tema es que Independiente del Valle está nuevamente en una semifinal, en una edición más de Copa Ecuador, y en este caso en la 2024. Póngame, por favor, las llaves para ver cómo se va conformando ya cada vez más cerca de esa finalísima de la Copa Ecuador 2024. Juan Pablo, lo tenemos por un lado a Liga del Nacional, se tuvo que postergar, luego mañana se jugará en la cocha, ¿no? Esto es, en la Tacunga, el partido entre Musucruna y Libertad. Yo creo que de entre los menos opcionados son los que juegan mañana, Juan Pablo. Claro, para mí el favorito entre esos dos, Musucruna, por lo que viene haciendo. También Libertad ha alzado un poco más el nivel, pero creo que igual a ninguno de los dos le va a alcanzar en caso de enfrentarse o a Liga de Quito o al Nacional en la semifinal. Y por otro lado, Universidad Católica contra Independiente del Valle me parece un partido bastante parejo. Universidad Católica siempre, siempre complica para mí a muchísimos equipos tanto de la sierra como de la costa. Para mí más a los de la sierra. También. Entonces, creo que Universidad Católica no le va a hacer las cosas fáciles a Independiente del Valle y para mí puede ser candidato a jugar la final. A jugar la final. ¿Estás con Juan Pablo o Diego? ¿Dónde ves tú la final por ahí? ¿Puedes que dé la sorpresa a Musucruna? No lo veo animado a Diego con esa final. Para mí la final es Universidad Católica Liga de Quito. Yo cambio mi discurso ahí. Porque Universidad Católica está jugando mucho mejor que el Independiente del Valle. Ya sabemos el mal de Católica. Oiga, pero a Musucruna lo descartan. No es que está haciéndolo bien ni perfecto en la Liga Pro, pero está ahí también. Porque Universidad Católica esto es llaves. O sea, partido... ¿Qué nos jugamos, Diego? ¿Qué nos jugamos que Independiente le gana? ¿Qué quiere es jugarse? O sea, aquí ya me deben algo. Yo le doy una pizza, pero es que no hay ninguna pizzería abierta a renguarse. Vamos a la revancha entonces. Le voy Independiente. A ver, Juan Pablo, voy contigo. Todo el mundo desperta a Musucruna y bueno, están en su derecho, pero en Liga Pro no lo está haciendo tan mal. Pero realmente no le dan ni un por ciento de posibilidades ante Liga. Ante Liga o el Nacional. Tanto como el Liga y el Nacional están en un mejor nivel futbolístico que el Musucruna o que Libertad. Que los dos. Entonces yo creo que... Pero esta Copa Ecuador es de las sorpresas también, Juan Pablo. Sí, pero también... Si no recordemos a Barcelona, a MN. Pero en semifinales y ahí de vuelta. En semifinales. En semifinales y ahí de vuelta. En semifinales y ahí de vuelta. Sí, pero tanto como equipos... Buen dato, buen dato. Como equipos, Liga de Quito está muy compacto por todo lo que ha venido haciendo en Liga Pro. Tal vez ha tenido dos tropiezos, pero sigue siendo un equipo muy compacto. Y el Nacional también. Entonces yo considero que no le alcanza el nivel ni a Musucruna ni a Libertad para hacerles frente total. A mí, para mí Musucruna está mucho mejor que el Nacional. Lo que pasa con el Nacional es como una tetera de agua hirviendo. El agua se va calentando y va saliendo gas hasta que la tapa se revienta. Está así de que se reviente la olla de presión del Nacional. Así. Porque al Nacional ahorita le salen las cosas. Al Nacional ahorita está por el cielo, está consiguiendo los puntos que... Acá nos sorprendemos cómo consigue los puntos así como contra Liga, que parece que tuvo una suerte gigante en ese arco de Daniel Cabezas. ¿Suerte o trabajo? Suerte también. Suerte. Porque que un delantero como Arce que venía haciendo goles cada partido, cada dos partidos, se coma tres goles debajo del arco. Bueno. Y ahí va a ser un poco de suerte. Yo, yo, un dato repito. Yo, la verdad, que el tercer puesto de arquero yo pienso que debería entrar a pelearlo el señor Cabezas. No, para mí, segundo. No, porque ya... Por Ramírez. El señor Paso salió a decir... Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Quién? El señor Paso es el presidente del Nacional. Sí, dijo que iba a presionar. Para mí no necesita presión. Para mí, Cabezas tiene que ir. Porque Girmal Napa no tapa en Emelec hace cuánto tiempo. Y fue llamado. Pero Girmal Napa es el hermano de la selección. No, eso dígale a él. Porque yo lo sé. Ya lo di. Él es que lo tapa. El señor es el que dice que yo hablo porque meto contrato de bajo la mesa. Hablando de Napa, señores, y de Emelec, precisamente tenemos novedades, Diego, ¿no? Del club es por Emelec porque hay declaraciones de varios de sus jugadores, entre ellos John Jairo Sánchez, hablado sobre su renovación. Vamos a ver qué pasa con Emelec, ¿no? Porque se ha desmantelado, se han ido unos, se han quedado los menos buenos. Lionel Álvarez por ahí sigue viviendo de las ilusiones. Vemos qué dice este jugador John Jairo Sánchez. Adelante. He venido trabajando de la mejor manera con los oficios, haciendo terapia también por fuera. Solamente ganar un poco más de confianza y perder el temor de la lesión. Hoy día estoy en una reunión justamente con el gerente deportivo y mi empresario para tomar decisión de lo que se viene, si es una posible renovación o es otra decisión. Como se lo dije al gerente, a mi empresario y a los muchachos, más que todo a León, mi decisión es quedarme acá en el club y poder aportar lo que no he podido aportar hasta ahora, tomar más confianza y ayudar más al equipo. Agradecido, muy feliz porque los resultados han venido llegando. Realmente, este equipo está haciendo las cosas bastante bien y a ellos se debe el resultado del fin de semana. Esperamos seguir estas finales que nos quedan, poder sumar de tres, intentar terminar en un puesto que nos den un torneo internacional para así tener un mejor año. El equipo viene trabajando bien con el profe, el anterior profe, logramos una cantidad de puntos importantes, el cual hoy en día nos mantiene en una zona realmente privilegiada. Sin embargo, hoy en día es un nuevo torneo donde tenemos que hacer las cosas bastante bien para poder lograr el objetivo que es estar en un torneo internacional y tener un mejor año el próximo 2025. Mi actual momento futbolístico es bueno, me siento con confianza, estoy preparado para los partidos que se vienen y espero que se siga dando la oportunidad de volver a salir titular y poder seguir marcando, seguir ayudando al equipo. Ya se nos tenía que dar una victoria así, de ganar bien y más que todo de ganar tranquilo, se podría decir, por diferencia. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones de varios de los protagonistas, de los jugadores de este Melec que a veces es una de cálidos de arena, Juan Pablo, que parece que va a terminar despuntando, va a terminar sacando la cabeza de este fondo donde ha tocado una tras otra vez a nivel institucional, a nivel futbolístico, a nivel de hinchada, no se sabe cuál va a ser el futuro a mediano y a corto plazo de este equipo. Sí, se sigue hundiendo, la verdad, no levanta cabeza totalmente, sigue teniendo jugadores lesionados, para mí la baja más sensible que ha tenido Melec en toda la temporada fue Facundo Castelli por las cosas que estaba haciendo. Mira que Pedro Ortiz también, Diego, está con lesión, pero sí va a tapar, va a poder tapar. Sí tiene un dedo fracturado en el partido contra el técnico universitario. Con eso está tapando, pero de los jugadores de los que han sido entrevistados, John Jairo Sánchez la verdad que no ha sido un gran aporte, así que no me parece que sea una correcta decisión si se lo llega a renovar, no ha aportado mucho en este Melec 2024, de ahí el chico Alexander González ha sido de los puntos más altos que ha dejado este Melec por la banda derecha y de ahí Tommy Chamba es un gran juvenil, creo que tiene un gran futuro, pero es un poco irregular, a veces es intermitente, a veces entra con buenas ganas, con actitud, pero todavía le sigue costando mucho. ¿Algo que rescatar de este Melec ya aquí casi a terminar esta segunda etapa, Andrés? La actitud y la aptitud es lo que yo rescato de Melec. aptitud y actitud, bueno con esa actitud y aptitud nos vamos a una breve pausa pero regresamos enseguida con más aquí en Cato Mía Sports, vamos. Estamos en el tercer bloque de Cato Mía de Sports en este miércoles 25 de septiembre del 2024 y Paul, quedó pendiente algo de este análisis de lo que es Melec en este 2024 en la que se puede rescatar algo yo creo que es el promocionar a los jóvenes decíamos este Chamba decíamos tal vez algún otro jugador que Leonel Álvarez cree de momento en ellos y que habría que seguirles dando esa oportunidad. Claro, apareció Tomy Chamba que viene de las formativas orense y fechó por el Melec este año pero de las formativas de Melec está Diogo Bawí el hijo del histórico jugador de Oscar Bawí Diogo exactamente Diogo también está Elkin Muñoz un jugadorazo de media punta de 10 hasta de 8 y hay jugadores que todavía no han debutado con Melec pero son verdaderos cracks Kevin Minas es un jugador muy interesante que yo lo he visto en algunas oportunidades en las formativas de Melec Valverde creo que también jugó hace poco cuando Independiente del Valle también es un gran jugador que juega como 5 y el tema de Gonzaga creo que es un un delantero interesante tiene una gran altura pero creo que todavía está verde como para poder ser el delantero alternante del Melec en el partido contra el técnico lo vi un poco nervioso no sé que en una jugada pudo sacarse dos jugadores de técnico universitario hábilmente pero lamentablemente la terminó mal el tema de las renovaciones del cuadro eléctrico se está resolviendo pude conocer esta mañana por varios colegas uno de ellos un gran amigo de Andrés Mosquera el señor Estefano Dueñas que el Melec está tratando de resolver el tema de las deudas que le impiden fichar el próximo año y va a querer hacer que este problema de fichaje lo extiendan hasta el final de la primera etapa del 2025 para poder fichar al inicio del año 2025 creo que Melec está trabajando eso y también sobre el tema de renovación Yohairo Sánchez que lo escuchábamos hace un momento si Diego dijo que no había sido un gran aporte para mí no ha sido totalmente ningún aporte para Melec ningún aporte yo dudo de la fuente a mí Estefano Dueñas no me parece que para mí Estefano Dueñas es de las fuentes más certeras de la interna de Melec informado porque cada vez que habla en el programa lo escuchaba habla cada cosa pero bueno y ahí está el presentador le dice cállese la boca porque usted no da ninguna información si esa es su fuente está bien yo respeto la fuente de cada uno pero a mí a mí Melec según tengo entendido es una también tiene que pasar algo extraordinario no extraordinario alguien que venga con los dos y pico de millones de dólares que ve Melec lo cual no veo por nadie que vaya a asomar la cabeza no va a pagar los dos millones de golpe porque una vez que se paga el dinero no va a pagar los dos millones de golpe bueno eso le decía entonces tiene que pasar algo extraordinario que significa que alguien venga con la plata pague y retire la demanda todavía la apelación está en el TAS pero se le puede o sea pagando se quita la apelación pero lo que busca Melec es que se le den plazos a pagar y esta sanción se haga en la segunda etapa de la Liga Pro 2025 para poder fichar al inicio del año no creo que vaya a acceder la persona porque ya sabe la palabra del presidente está a capa caída bueno señores que les parece si vamos al 11 ideal porque también Liga Pro como tal ya ha decidido ha elegido su 11 de esta última fecha de la Liga Pro 20-24 en su segunda etapa ahí lo tenemos ahí yo creo que si pone su voto señor Mosquera tiene línea directa con Liga Pro a ver si le gusta cabezas en portería Untaneda Bagüí ahí tenemos el de Melec también por izquierda el de la Católica Lohor por derecha aparece otro más del cuadro del Bombillo un poco irónico eso Melec está ahí pero oye en datos de cuatro últimos partidos Melec ganó tres perdió uno bueno aquí es considerado al menos un jugador de Liga Villamil estaba buscando ya sabía lo que estaba buscando estaba buscando el jugador de Liga cinco estrellitas lo de Mancinelli no estaba creo que en el 11 ideal no de Catómeda sino del señor Diego Almeida es distinto gracias pero no estaba ahí yo prefiero no responder de la Católica está Nieto también está Lohor Lohor y Nieto así es ahí aparece Morales de Macará Morales y López los dos ¿sabes lo que me sorprende? que Diogo Bagui aparece como un central izquierdo cuando él es derecho pero no no juega como izquierdo es que también juega con la banda de cortes de Sociedad Deportiva Póngame ahora por favor para recordar porque recordar es vivir ahí está el 11 de Catómeda Sports o lo que es lo mismo dice el 11 de Diego Almeida dice el señor Mosquera David Cabeza repite con el de Liga Pro Marrufo Diogo Bagui González Romero por izquierda medio campo con Nixon Molina Carcelén Nieto ya adelante lo dicho Blanco Morales y Fernández ¿alguno que quitar? ¿qué colocar? Juan Pablo la verdad yo concuerdo con el 11 que está ahí me parece que la actuación de David Cabeza fue muy buena sacó bastantes disparos ¿nivel selección? Juan Pablo sí o todavía no nivel selección porque si llamas a Napa o a Ramírez digamos que cualquier arquero está a nivel selección en Ecuador entonces vamos a la vara mira tú que se ríes Diego Almeida ¿qué pasa? no está Cabeza para ser llamado por BKSS es lo que hay no hay más no, no es lo que hay no, o sea es que decir es lo que hay es decir bueno pero ¿qué más hay? aparte de Galíndez de Galíndez de Seballos de Macara alguien dijo que la vara está muy baja yo usted dijo eso yo y si está baja pero tampoco es que David Cabeza es un mal arquero Seballos tampoco es mal arquero son muchos mejores arqueros que Ramírez pero no me vas a decir que David Cabeza está para hacer yo no creo que sea mejor el tema con Napa es que no juega pero Napa es un gran arquero pero si no juega ¿cómo lo convocas? porque yo ya lo dije lo dije parece que no vi en los programas yo dije que Napa venía de un proceso de selecciones menores de Ecuador hace rato Napa viene siendo el arquero titular de las selecciones menores de la selección ecuatoriana por eso lo llaman no lo llaman por otra cosa lo llaman por eso nada más porque la selección para mí no necesita tres asqueros necesita dos nada más entonces a la selección se llevan los jugadores por su nivel actualmente por actualidad entonces estamos claro aparte de eso ya pasó lo llevan a Campana cuando viene a ser sudamericano de su vida hay una noticia hay un contacto entre BKC y el Eduardo Campana dicho por el jugador propiamente no es porque invento mío el jugador dio unas declaraciones ahora a que lo llame y a que le den el balón en el campo de juego de los demás compañeros ¿tú crees que yo me siento no sé me da muchas vueltas a la cabeza que en la prensa siempre mencionan esto de que a Campana no le dan el balón ¿de dónde sale esto que Campana no le dan el balón? yo te lo demuestro con pruebas recordemos el último partido que jugó en Copa América con Gustavo Alfaro no, jugó un amistoso también sí, también amistoso ya, pero con Gustavo Alfaro cuando jugaba en Copa América contra Australia lo ingresaban al minuto 80 y todo el equipo de Ecuador replegado para atrás nunca enviaron un balón y cuando le enviaron el balón a pelear el balón ahí no, lo que pasa lo que pasa es que acá están acostumbrados a ver a Ener Valencia que te corre todas las bolas te corre todos los balones en el área de ataque juega de extremo delantero de media punta y hoy tenemos por otra banda pero también Campana es lo mismo y corre todo y eso Campana también tiene lo mismo no, no, no Campana me parece un delantero más de 9 es muy neto pero Campana tenía ese mal de retroceder mucho alejarse del área Mosquera pero lo ves a Campana en esta convocatoria contra Paraguay y Uruguay yo pienso que sí yo lo que pasa es que mire hay un tema con Campana Campana está en una en su yo para mí me parece que Bernardo Campana es un delantero extraordinario buenas condiciones pero él está en su zona de confort mientras él no salga de Miami y de las excentricidades del fútbol de la MLS él no va a brillar entonces él tiene que salir de ese fútbol para aumentar un poco su nivel ¿cuál es el hábitat que debe buscar Campana? me parece que apuntar a una liga europea llámese liga de Bélgica llámese liga la liga portuguesa se habló del interés del Stuttgart se habló del interés del Stuttgart me gustaría verlo en Alemania realmente realmente verlo un poco Champions así es si pero yo pienso que bueno tiene que moverse su representante pero es que también quien toma la última decisión Javi siempre es el jugador no el representante aparte ya dijeron el representante se te acerque y sabes que Juan Pablo tienes una opción de irte a jugar al fútbol de Arabia ahora quizás Sudamérica Juan Pablo no sé mira Gonzalo Plata regresó a Sudamérica Flamengo si como dice Paul solo Brasil la verdad porque Brasil es el que tiene ese tipo de nivel europeo aquí en el fútbol Sudamérica si Barcelona le acercaría a una propuesta a Leonardo Campana Barcelona de Ecuador si yo no regreso si yo fuera a Leonardo Campana yo no regreso a Barcelona de Ecuador ni siquiera a Ecuador a cualquier equipo ni siquiera a Sudamérica solo a Brasil solo a Brasil señores seguimos con más temas porque tenemos algo del Deportivo Quito mi querido Diego que ha pasado con el Deportivo Quito ya terminamos de resolver esta incógnita que si sube que si no sube donde está el Deportivo Quito bueno está en segunda categoría pero después de seis meses de acefalía el Ministerio del Deporte registró oficialmente a la directiva del Deportivo Quito para el periodo 2024 2028 la cual está encabezada por José Pardo mire usted AKD el equipo con más hinchada de Quito dicen por ahí dicen por ahí no 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 después del Liga de Quito quizás en cuanto a calidad de hinchada puede ser entre las mejores pero no creo que sea la primera no la primera es la del Liga de Quito debe más plata porque Aucas también cosa de mucha popularidad Andrés sobre todo en el sur de la capital sí pero a mí yo creo que está muy dividido eso es muy debatible eso de que Liga está muy por encima del resto de hinchadas en la capital en Quito dicho por la página de esto de la movilidad urbana en Quito hay 2.700.000 personas viven en Quito yo le puedo decir que 2 millones de personas son hinchas de Liga de Quito ¿dónde dejan el Deportivo Quito? A Aucas a Barcelona el mismo Barcelona así tampoco pero citando un ejemplo lo que yo sí le digo es que Liga de Quito con su hinchada le pelea de palma a palma ahorita en Melec actualmente para mí a nivel país la segunda hinchada más fuerte del país es la Liga de Quito quitándome la camiseta y todo hay varios datos que indican que Liga es la segunda hinchada ¿sabes por qué para mí no? no lo digo yo este no lo digo yo a mí me va a sacar encuestas encuestas donde se sacan muestras de 700 personas en Quito ¿sabes por qué le voy a decir por qué Liga para mí no tiene la segunda hinchada del país? porque Liga va a Machala y no te llena una preferencia sí te llena el estadio contra Bonita cuando es Copa Internacional le llenan ese estadio yo le puedo mostrar fotos entradas de partidos que he ido a ver en Machala porque siempre que estoy en Machala voy a ver todo el fútbol posible en el 9 de mayo Liga no te llena una preferencia lo mismo pasa en Guayaquil lo mismo pasa en Guayaquil cuando venía hagamos una cosa Paul el día domingo que frente a Delfín vamos a ver cuánta gente el Liga mete en Machala listo para mí no llena la mitad de la preferencia y obviamente lo de Barcelona entre Liga y Barcelona y Melega hay una distancia enorme eso no vamos a discutir jamás lo de la hinchada de Barcelona es 3 a 1 superior el Dependiente del Valle tiene ahí no no está creciendo pero el Dependiente no es hinchada es fanaticada tiene sus 4 hinchas a ver a ver digame una cosa pensalo que pasa rapidito un ejemplo 30 años atrás nuestros padres veían a Barcelona ganando todo cuando eres muchacho empiezas a seguir a tu padre es lo lógico Barcelona Barcelona Meleque meleque costa llevar la contraria ahora hay mucha juventud niños del 2008 para acá y padres que han visto a Liga de Quito ganar que han hecho a sus hijos hinchas de Liga de Quito y lo mismo Independiente del Valle Independiente del Valle sigue ganando de aquí a 10 años 20 años va a tener una hinchada bastante destruida Guayaquil tiene hinchada liguista los niños muy poca mi tío y mi primo son liguistas mi tío y mi primo son liguistas y son guayaquileños a lo que voy es que los niños se hacen hinchas o se hacen fanáticos de los ganadores de los que están ganando en la actualidad y quienes son los que han ganado en la actualidad Independiente del Valle y Liga de Quito si eso pasa en el fútbol internacional también no todos la mayoría de los niños se hacen 30 en el fútbol luego del 7 a 0 de Liga contra Mele eso pasa que hay gente que se hace hincha de un equipo en las derrotas si definitivamente yo le digo hay ejemplos como el de Pedrito Villegas pero vamos a la pausa es difícil siendo un niño ver un equipo perder que te hagas hincha yo conozco a alguien pero eso de lo incondicional que lo fiel que la hinchada donde lo es en el pasado si ya no ya ni tantos nos vamos a la pausa regresamos a la silla vamos muy bien estamos ya en el cuarto bloque de Cato Media Sports en este día miércoles 25 de septiembre del 2024 señores a la vuelta de la esquina ya las fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil viene por allí ya cualquier feriado de noviembre y se nos viene navidad fin de año y chao 2024 señores pero lo que sí Copa Libertadores todavía está pendiente de eso y ya hay un ganador ayer River Plate ganó al Colo Colo por la mínima diferencia le costó pero el Global 2-1 Marcelo Gallardo haciendo de las suyas nuevamente en la Libertadores así es bueno este River Plate que la verdad que al mando de Marcelo Gallardo ha recuperado lo que había perdido hace mucho que era esa jerarquía con esas ganas de pelear a nivel de plantel pero Colo Colo también tuvo muchas oportunidades y así como lo dijo Arturo Vidal en la red de prensa ellos en momentos entramos fueron muy superiores a este River Plate pero no lograron concretar las ocasiones de gol que tuvieron pero eso de le gusta hablar mucho exacto Viral ha entrado en ese mundo del streaming si pero yo pude ver el partido y Colo Colo tuvo mucha más oportunidad es la misma discúlpeme la misma payasa del Kun Agüero que ahora sale en carro pero el Kun Agüero retirado ya pero si usted sale en streaming no pero escúcheme yo no quito lo de Arturo Vidal pero como lo habla es su público aplaudiendo yo no quito lo de Arturo Vidal que es un payaso para mi es un payaso señor pero hay que aceptar las cosas como son ayer el partido Colo Colo tuvo muchas más ocasiones de gol que River Plate y no las concretó y tú dime cuál yo le conté una que fue al final y ahí un partido muy agurrido un partido trabado un partido más un partido más trabado un partido de que las faltas a ras del borde de la amarilla se pegaron mucho echada de que yo soy axil creo que más fue el partido cayó en el hueco del obvio exacto en el hueco y el gol de River es un gol culpa de Vidal porque es el que quedó y Colio lo que hace sin tocarle un golazo no me gusta la gente que es provocadora y me parece que provocó y puede haber pasado a disturbios más grandes de esa provocación el ninja argentino es muy pasional y no le gusta que se le tope acuérdate a esa final de Libertadores que tuvo que jugarse en Madrid imagínese ¿quieren escuchar a Arturo Vidal? le escuchamos adelante las declaraciones del Chereno vamos yo creo que no es justo ganador pero creo que tiene sus cosas hizo un equipo para pelear la copa claramente se vieron mal contra nosotros pero hicieron lo que no hicimos nosotros que metieron dos veces dos goles y nos quedamos fuera nosotros los metimos atrás no tuvimos tanta chance pero de verdad que hicimos una gran copa y nos vamos tranquilos ¿Has visto un duelo particular con la gente de River en la previa después chocaste con algunos jugadores de River no, no, no los de River hablaron después antes no quisieron hablar después al final uno se pasó por allá el campeón no sé cómo se llama el central que habló y arrancó pero son cosas son cosas podrían haberme lo dicho para callado pero no le dio salió arrancando porque había hablado y yo le dije que me lo dijera en la cara y no quiso pero bueno, bueno está bien le deseo suerte nomás ojalá aprovechen la oportunidad que tienen que nos dejaron afuera y que la final se juega acá ¿serio candidato a River a ganar la copa? claro que sí si le pusieron la final acá cómo que no si la pierden ya sería de pavo pero bueno le daré dos días de descanso para que se puedan recuperar y el viernes volveremos a entrenar pensando el partido del domingo pero bueno está bien, ¿no? muy bien sí bueno, merecido en todo caso Juan Pablo esos dos días de fiesta para River Plate porque ganó a Boca por Liga Argentina llega a semifinales nuevamente en la Copa Libertadores bueno River Plate entre los grandes siempre de Sudamérica sí el segundo brasileirado más que la Copa Libertadores en estos últimos años la verdad desde 2018 no hay un campeón que no sea de Brasil River Plate en 2018 fue el último equipo que no es brasileño que quedó campeón de la Copa Libertadores un año antes de River lo había hecho Gremio y un año antes de Gremio lo había hecho River también Atlético Nacional perdón, Atlético Nacional correcto en el 2007 Peñarol con Flamengo pues ni se recordaba que le hizo los dos goles faltando nada para que se acabe del partido Peñarol puede romper el día de mañana el predominio del equipo brasileño y del equipo argentino un dato sí repito si mañana Peñarol logra el triunfo contra Flamengo que ya tiene la ventaja de 1-0 sería después de Barcelona de Guayaquil Barcelona de nosotros después del 2021 el único equipo no brasileño o argentino en una semifinal de Europa pero lo de Colo-Colo también bueno tiene su rescate ¿no Paul? porque después de varios años que Chile no daba de décadas de décadas no tengo el dato el único equipo chileno que me acuerdo que compití en campeonatos internacionales era la U de Chile y hace poco casi desciende estos equipos U de Chile U de Católica el Cobreloa también Cobresal también pero eso fue hace muchos años en la década de los 90 pero el Colo-Colo no jugaba una final de Copa Libertadores desde el 92 bueno y han pasado casi 30 años Brasileirao yo en el principio vi que el señor Mosquera hizo un gesto cuando yo dije que la Copa Libertadores se había vuelto un poco aburrida pero no aburrida por el nivel de juego aburrida por lo monótono porque ya se ven los mismos equipos de siempre ya no sorprende decir que Flamengo está peleando la Copa Libertadores ya no sorprende ver a Fluminense y póngame la tabla póngame la tabla por favor señor Brasileira los esfuerzos que han traído de la Copa Libertadores claro es como que siempre Brasil trae a los mejores jugadores de Europa si hablamos de que la liga estadounidense o la liga árabe son la liga de retiro la liga de retiro de Sudamérica es Brasil porque todos los futbolistas retirados pero vienen con mejor nivel pero qué manera de fútbol sudamericano que la liga de retiro sea la brasileña cuando son los que siempre ganan a Libertadores a Brasil que a Europa y es mucho más competitivo Brasil porque están teniendo jugadores ya en el ocaso su carrera en Europa pero aquí en Sudamérica obviamente su nivel es enorme luego van al Mundial de Clubes y no hay duda y chao el último Mundial de Clubes lo peleó claro ahorita Corinthians acaba de fichar a Memphis Depay o sea fue Diego Brasileira pero Depay estaba en buen nivel venía del Barça jugando el Barça el Atlético Diego tenemos esa llave de Sao Paulo Botafogo Peñarol Flamengo ese está jugando el día de hoy Real Real Madrid no sé por qué Real Madrid River Play y el Atlético Mineiro versus el Fluminense Diego Almeida de Alan Franco de Alan Franco que están disputando hasta ahora el encuentro y el día de mañana Peñarol contra Flamengo que el equipo también de Gonzalo Plata Fluminense que se encuentra en zona de desesos lo que le iba a decir es que es verdad que llegan ya casi a su retiro los jugadores que llegan a la Liga Brasileña pero vamos al caso de Arabia Saudita donde Arabia Saudita llegan jugadores en su mejor esplendor en su mejor nivel y bajan nivel exacto bajan de nivel como el Colocante y no regresan a la selección con lo que se esperaba el Colocante fue Arabia y Benzema Benzema a mí me parece que Ramírez Tomé y Ronaldo llegó en un momento de su carrera no sé que no era el mismo Ronaldo el portero de Marruecos Bono Bono pero hay que decir algo Ronaldo fue el pionero sí Ronaldo fue el pionero pionero no pero lo de ser estrella mundial en llegar pero ya habían jugadores destacados llegando a Arabia Corinthians también ayer jugó Copa Sudamericana Diego goleó 3x0 al equipo de Fortaleza y bueno ya se instala en las semifinales de esta Sudamericana 2024 así es Javi y esta Fortaleza que en el segundo tiempo parecía esos petardos que uno lanza en fin de año porque arrancó con todas las ganas del segundo tiempo de tratar de revertirle el resultado en la ida de 2x0 al Corinthians pero a partir del gol del primer gol de Corinthians se disminuyó Fortaleza y desapareció del campo de juego la verdad algún favorito por aquí póngame la tabla también de Sudamericana por favor señor García desde Controles algún favorito Juan Pablo en esta edición del segundo torneo más importante de la Conmebol creo que Corinthians hoy en día es el favorito para ganar la Sudamericana a pesar que se encuentra en zona de descenso del Brasileirado para mí el campeón sale de esa llave Corinthians Racing oiga y Liga de Quito pero no descartemos a Paranaense Gonzalo Mastriani viene haciendo las cosas bien y Corinthians con los fichajes que ha traído Memphis Depay André Carrillo el peruano también Félix Torres lo tiene en la defensa Félix Torres está consolidándose eso es lo que le comentaba Félix Torres lo hizo ayer como un central ya no está en Corinthians casi está en Cruzeiro está en Cruzeiro a ojo con Cruzeiro también a ojo con Cruzeiro esta Sudamericana si es un poco les parece un poco más equilibrada respecto a la Libertadores totalmente aquí si hay opciones incluso para los argentinos y colombianos chilenos colombianos y paraguayos en su momento pues no el actual campeón todavía el campeón reinante es Liga Deportiva y el anterior era Independiente del Valle y era el Independiente del Valle ese es nuestro torneo Javi lo mantengo el fútbol que tiene que apuntar a ese torneo ese es nuestro torneo la Sudamericana es el torneo del fútbol que tiene que apuntar a qué hablo para la mayoría de los equipos menos uno a que lo podamos menos Barcelona Barcelona es el equipo más eliminado de la Copa Sudamericana y con menos rendimiento de los grandes la verdad que lo toma usted sin piedad es verdad está bien está siendo sincero pero Barcelona siempre toma como la Copa Sudamericana como menos que la Copa de Ecuador la Turra Americana no que mal que le digan así y es más no solo viene el hinchado de Barcelona viene también de los directivos de Barcelona y de la prensa la prensa puede hablar una mala noticia para los aficionados para quienes han seguido de cerca la carrera de Rafael Varane lesionado con tan solo 31 años de edad se retira del fútbol profesional un campeón del mundo con Francia esto fue en Rusia 2018 que quedó campeón del mundo titulares titulares en esa defensa le queda mucho mucho hilo si la verdad que me toma de sorpresa el retiro el jugador venía siendo múltiple campeón con el Real Madrid 31 años pasó en el Manchester y pasó horas realmente no lo vi en su mejor nivel y ahí ha tomado la decisión a temprana porque 31 años al menos como el fútbol se está viendo ahora puede jugar hasta los 37 36 años yo creo que lo que puede pasar es que Varane se retira ahora se va a tomar un descanso y luego vuelve a pensar y luego vuelve lo va a pensar lo va a pensar creo que cuál es la lesión exactamente Juan Pablo Diego es que han sido un cúmulo de lesiones de rodillas de rodillas físicas es que la rodilla para los futbolistas es el talón de kilos es sagrada un defensa que medía muy bien los tiempos muy rápido muy rápido eso es muy importante para que no le coman las espaldas a los centrales Rafael Varane era un defensa muy rápido que hacía las cosas muy bien y jugaba muy bien de dupla con Sergio Ramos en el Real Madrid también ganaba bien de arriba sí fue el central tenía goles de cabeza también ¿cuántos años en el Madrid? 10 años en el Madrid luego se fue a United tres temporaditas y luego al Como al Como de Italia y se tuvo que ir consolidando porque ahí estaba Pepe que hacía la dupla con Sergio Ramos Pepe era un figura también en el Real Madrid pero creo que tuvo muy buenos profesores y pudo formar su estilo como él lo quería diferente a ambos Varane pensé que hablaba de Pepe porque Pepe también lo entrenaba Mourinho en su tiempo bueno también pero tuvo muy buenos representantes ahí lo tiene precisamente 21 títulos Diego en total entre ellos pues nada más y nada menos que el campeonato mundial en Rusia 2018 cuatro champions cuatro mundial de clubes casi nada Andrés casi casi lo que usted ha conseguido en la vida también muy bien oiga se va se va un grande el título de ser padre es mejor que todo eso total total y eso que yo no lo soy pero usted es de dos hermosas hermosas nenas princesas otro que se ha lesionado y nos vamos con esto también Kylian Mbappé Juan Pablo Kylian Mbappé tres semanas fuera por lesión pero no es nada grave se va a perder el partido contra el Atlético de Madrid justamente y alguno que otro de Champions también si también se va a perder el partido con el Lille si no me equivoco Vien en alza Mbappé contra el Alavés jugó un buen partido y a ver si llega contra el Alavés por el Clásico de Liga Española pero justamente están diciendo esto de que los jugadores en Europa están teniendo una sobrecarga de partidos porque se están de estos jugadores que tienen 16 años a ver cómo sigue su carrera deportiva señores nos vamos con esto mañana continuamos con aquí con la pandilla deportiva por supuesto aquí en Catomedia Sports con todos quienes le acompañan Andrés Mosquera Juan Pablo Cortés el señor Joel Goldblum ecuatoriano Paola Ayala Diego Elmeida y quienes habla Javier Méndez nos vemos chao Chau 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 Gracias por ver el video.